Yo siento en este momento que se está derramando El poder sanador del Espíritu Santo Se siente en la iglesia, se mueve con poder El Espíritu Santo se va moviendo, se va moviendo El Espíritu Santo se va moviendo, se va moviendo Se mueve aquí, se mueve, se mueve aquí, se mueve El Espíritu Santo aquí se está moviendo Se mueve aquí, se mueve, se mueve aquí, se mueve El Espíritu Santo aquí se está moviendo Y déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies El Espíritu Santo se mueve con poder Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies El Espíritu Santo se mueve con poder Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva Déjalo que se mueva dentro de tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!